Acabamos de terminar una nueva reunión en la mesa de la función pública con los gremios ATE y UPCN. Nosotros veníamos de un ofrecimiento y una aceptación de un 24% semestral con revisión a junio. A pedido del gremio ATE adelantamos y en función de los indicadores de inflación de los últimos meses adelantamos la revisión salarial del primer semestre para el mes de mayo. Esa reunión se realizó en el día de hoy donde hicimos una propuesta por parte del gobierno de elevar del 24% al 30% la propuesta semestral, incorporando 12 puntos en el mes de mayo y 8 puntos en el mes de junio. Esa es la propuesta que tiene el gobierno. Tenemos la esperanza de que sea una propuesta que caiga bien los trabajadores del Estado en función de los últimos indicadores de inflación. También agregamos el condimento de revisar esta propuesta la primera semana del mes de julio donde ya vamos a tener los indicadores inflacionarios del mes de mayo y seguramente vamos a estar ya terminando de tener también los indicadores del mes de junio. Con esas estadísticas vamos a poder también revisar la propuesta. Así que tenemos expectativa que sea una buena propuesta. Veremos qué es lo que responden las bases de los gremios correspondientes. Este gobierno se caracteriza por tener siempre el diálogo como premisa. Por eso cuando ATE nos solicitó el adelantamiento de la paritaria de junio a mayo no lo dudamos ni un segundo porque sabíamos que la inflación del último mes había sido de 6,7 que nos había sorprendido a todos y nos pareció una buena decisión poder seguir con el diálogo no solamente para revisar las propuestas salariales sino para intercambiar un montón de temas que tienen que ver con el trabajo diario de los trabajadores del Estado y en ese marco fue muy buena la reunión de diálogo y de consenso. Lo importante es que en un contexto de complejidad macroeconómica donde los indicadores de inflación de alguna manera nos están siendo muy previsibles nosotros llegamos a la conclusión con los gremios que cuanto antes nos vayamos juntando mejor porque nos va a dar mayor previsibilidad o por lo menos nos va a dar el espacio para poder dialogar y discutir cuáles son los conceptos que tenemos que ir revisando para que los trabajadores del Estado siempre estén a la par de la inflación y nunca queden por debajo.